Hola, hola, pura vida. Hola, chico y chicas, ¿cómo están? Yo estoy regular y nomás ayer soñé que estaba jugando al fútbol, que ya estaba en primera división con el estadio relleno. ¿A ustedes no les ha pasado? No. No, no, no. Yo pensé que querían ser futbolistas profesionales. No, Juan José, no todos. Tenéis que soñar en ser futbolistas. Y precisamente hoy vamos a hablar de este tema. Sí, ¿de los sueños? No, no. Los sueños son las metas. Pero lo que vamos a tratar hoy es el combustible que nos hace conseguir nuestras metas. La pasión. La pasión es esa fuerza incontrolable que te hace levantarte cada día con una sonrisa para hacer lo que más te gusta, para luchar por tus sueños, la que no te permite bajar los brazos en los momentos complicados. Para mí eso es la pasión. ¿Cómo utiliza la pasión el gran Ezequiel? ¿Ezequiel? ¿De la Biblia? No, no. El de la Biblia no. El de Uruguay. ¿Quién? Yo, yo, profe. Tú dejaste tu pueblo, tu familia, para ser futbolista profesional y te mudaste a la ciudad. Eso es pasión. Yo vengo de la ciudad de Durazno. Está a dos horas y media de Montevideo. Es una ciudad muy futbolera. Donde yo practicaba no hay tribunas, es tipo piedra así, tiene un poco nomás de pasto. Si yo llego a lo más alto, yo quiero hacer tribunas, mejorar la cancha para que todo vaya mucho mejor para los chiclines nuevos pequeños que salgan de abajo. Y cuéntame cómo es un día tuyo, un día normal. Nosotros entrenamos tres horas, después nos vamos a sala, que es el gimnasio. Después de ahí nos vamos para la cancha, calentamos, hacemos trabajo con pelotas. Después a lo último hacemos definiciones, porque somos 40. Ah, entiendo. Cuando hay 40 jugadores hay mucha competencia, pero bueno, tú tienes que dar el máximo para ser titular cada semana. ¿Y esa pasión os ayuda un día cualquiera? Sí, me ayuda muchísimo porque no tengo mucho tiempo, me tengo que levantar, cambiarme, irme para el entrenamiento, vuelvo. Tengo que seguir remándola día a día para poder ir superándote. ¿Y cómo llevas esto de vivir? Fuera del pueblo, lejos de tu familia. Sí, se extraña así. Se extraña porque no es lo mismo cuando vos te levantabas temprano y estaban ellos que te acompañaban al liceo, o te hacían el desayuno, todo eso. Ahora tú vos te lo tenés que hacer vos solo, cambia mucho. Y contadme, ¿se puede utilizar la pasión para luchar por otros sueños? Sí, Capi. Pero, pues este tema de la pandemia nos ha frenado nuestras metas, nos ha congelado nuestras metas. ¿Y nuestros sueños, profe? Bueno, yo creo que no los ha congelado, simplemente los ha retrasado y nos toca vivir un momento de impas, donde tenemos que reflexionar y pensar y valorar lo que teníamos anteriormente y luchar por tus sueños. A ver, chicos, cabecemos un poco. ¿Cómo utilizaríamos la pasión en esta pandemia? Hay que mostrar esa pasión que nosotros tenemos por cuidarnos y hacerle entender a ellos por qué tienen que tener esa misma pasión que nosotros en cuidarse, en mantener el distanciamiento, las medidas de precaución, que usar alcohol gel, mascarilla y todo eso. Muy bien, pienso igual que tú. En lugar de contagiar el virus, tenemos que contagiar nuestra pasión. A ver, Ezehiel, la pasión que aprendieron en los campos de Escocia van, ¿de qué sirve? Cuéntame tu experiencia. Fue la mejor experiencia, profe. Fue una de las mejores experiencias porque nosotros no sabíamos si íbamos a salir campeón. Nosotros veíamos la copa que estaba colocada allí. Nosotros la queríamos tener, la mirábamos y la mirábamos y nosotros ya estábamos llegando a la semifinal. Desde ahí, nosotros salimos adelante y jugamos los partidos, jugamos re bien los partidos. Salimos campeones. Nos fue bastante bien. Sí, nunca me imaginé que íbamos a llegar tan lejos. Fue una experiencia inolvidable y que nunca me iba a olvidar del campeonato de Escocia van. Nunca. A ver, cuéntenme, ¿qué sueños quieren realizar en este segundo tiempo? En el segundo tiempo, mi sueño sería cambiar el planeta para que sería un mejor lugar para las personas. Pero también quiero ser futbolista, así que tengo dos sueños. Ser la mejor futbolista del mundo. Mis dos sueños, de hecho, tienen que ver con la astronomía porque uno es los planetas y la otra ser una estrella en el fútbol. Llegar a ser futbolista profesional y jugar en las grandes ligas. Mi sueño más grande es llegar a primera de donde estoy y ahí seguir remando la parada para llegar a un cuadro de España. Jugar futbol y triunfar fuera del país. Siempre he soñado con ser futbolista profesional, llegar a grandes equipos. Y además, tengo como segundo sueño, ser entrenadora deportiva. Ser futbolista o ser contador, porque uno no tiene que basarse solo dentro de la cancha, también afuera. Mi sueño es ser un referente en el fútbol femenino. Mi gran sueño es ser futbolista y mi plan B es estudiar sistemas. Llegar primero que nada a la Liga MX o jugar en España. Y también me encantaría llegar a ser periodista deportiva o periodista. Tenéis las cosas muy claras, vuestras metas, dónde queréis llegar. Entonces, os animo a que lo hagáis con pasión, que luchéis cada día. Aunque las cosas se pongan difíciles, no os deis por vencidos. Y que con pasión, con trabajo, con esfuerzo, dedicación, se puede conseguir. Así que, os animo a que nunca renunciéis a vuestros sueños. A mí la pasión me daba energía, fuerza cada día para dar el máximo, para mejorar. Cuando un partido se ponía complicado, esa pasión me hacía reaccionar. Entonces, yo creo que esa pasión es básica para darle la vuelta a cualquier situación. Si es una pasión descontrolada, sí que se puede convertir en violencia. Y ahí sí que puedes hacer daño. A ver, ¿vosotros habéis vivido alguna situación de pasión descontrolada o de violencia? Las barras cuando se descontrolan o algo que no les gusta, o que van perdiendo, se pone mal, se pone histérica. Entonces, se empieza a dar violencia contra la policía, empiezan a tirarle los asientos, todo. No se pelea por las cosas porque no se les soluciona nada. ¿Alguien de vosotros alguna vez ha perdido la paciencia en un terreno de juego? Bueno, yo en el campo sí le meto la pierna, sí lo jalo de la playera, pero al final del partido siempre nos damos la mano porque de eso se trata, ¿no? Se trata de dar todo de ti, de apasionarte, pero al final del partido todos somos amigos, todos somos un gran equipo entre todos porque todos somos una gran comunidad. El respeto es aceptar lo que tú haces y que hay un árbitro que está haciendo su trabajo y que si te ve que haces una entrada dura o estiras de la camiseta a un rival, pues seguramente te va a sacar una tarjeta amarilla o si es muy grave te sacará una tarjeta roja. Y el respeto es aceptar, recapacitar, intentar mejorar para que eso no vuelva a ocurrir. ¿Qué le diríais a esos jugadores violentos o a esas aficiones hinchadas que son violentas y faltan al respeto a los jugadores? Que se tranquilicen, que es un deporte que yo sé que es una pasión jugar al futbolito. Yo por lo menos soy hincha de Nacional, si Nacional pierde yo me recaliento así, pero está, te tenés que quedar tranquilo porque son ellos los que van a perder, vos no vas a perder nada. Al contrario, vos tenés que estar tranquilo. ¿Alguien me puede decir cómo podemos utilizar la pasión en el segundo tiempo? Uno mismo debe seguir amando el fútbol, debe seguir haciendo las cosas con actitud, debe seguir haciéndolo porque a uno le nace y porque a uno le gusta. También a las clases virtuales y a la educación se le tiene que meter más pasión en el segundo tiempo. ¿Y alguien de vosotros cree que la pandemia puede matar la pasión por el fútbol? Yo creo que en marzo del otro año, como lo dijeron, nosotros vamos a estar volviendo a entrenar, quizás con medidas de precauciones, pero vamos a estar entrenando y vamos a volver a un campeonato. Y en eso nos tenemos que enfocar y por mí el fútbol no va a morir. Bien dicho. A ver, ahora que ya tenemos claro lo que es la pasión, les quiero ver a todos corriendo al máximo detrás de vuestros sueños. ¿Vale? Entendido, profe. Entendido. Tanto hablar de pasión, ya me dieron ganas de jugar ya. ¿Y qué te lo impide? ¿Tienes ahí un balón? Pues venga, dale, entrena, dale toques al balón. Es lo que tienes que hacer, disfrutar. ¿Ahorita? ¿En serio? Ya, pues. Bien, bien, chicos, vamos, vamos. Vale, profe. Vale, chiquilla. Vamos, arriba, ¿eh? ¡Bravo! 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 No les cuesta nada leer mi apellido que está aquí en mi espalda. Los hombres somos más quisquillosos. Para que veas que tengo sed de ganar, Puyol.